Se burlan, ¿por qué digo esto?, pero lo tengo probado y el ejemplo, lo repito, más claro es lo que pasó en Bolivia, de cómo grupos conservadores, racistas, fraguaron y llevaron a la práctica un golpe de Estado y avasallaron y festinaron y pintaron las paredes con consignas racistas en la paz y en las ciudades y aplausos y apoyo de organismos internacionales y de gobiernos internacionales. Y con mucha responsabilidad los dirigentes del movimiento popular y los indígenas, que son mayoría y que nunca habían tenido un presidente indígena, se quedaron callados. No cayeron en la trampa, en la provocación y los fachos se confiaron, también por el desprecio al pueblo, hicieron mal los cálculos, pensaron ya.